Hola, soy Charosa Cristán, terapeuta holística, bienvenidos a mi canal. Muchos sabéis que soy maestra de Reiki, por tanto uso los símbolos de Reiki. El primero del que os he subido vídeos es el Chukurei, que se dibuja así y se llama tres veces. Y este nos sirve para materializar, es el que nos baja esa energía universal y nos ayuda a que lo que estamos deseando que suceda, suceda. Si empezamos por lo pequeñito, nos podemos dar cuenta que lo podemos ir ampliando, porque los símbolos trabajan desde la energía sagrada de la creación. De modo que todo aquello que parece impensable, empieza a suceder. Podemos empezar a probarlo en cosas cotidianas, en cosas pequeñitas. Una de las acciones que más nos cuestan a veces es encontrar sitio para aparcar cuando vamos a desplazarnos a un lugar donde los coches que hay por la zona impiden que fácilmente se pueda llegar a aparcar. Yo lo llevo utilizando muchísimos años y muchas veces hasta he dejado sorprendida a personas que han venido con otros coches porque hemos encontrado sitio para aparcar todos. Se trata de visualizar ese lugar donde voy a ir, aquí, y pedir que haya un sitio para aparcar. No voy a pedir el sitio en concreto, sino pido un sitio para aparcar. ¿Vale? Para poder aparcar bien, que mi coche esté bien y que esté a salvo de multas, etc. Entonces, visualizo un sitio para aparcar. Y sobre ese sitio, visualizo que hago el chocurri. Y siento. Siempre se siente algo. Como un bienestar, como una aprobación, como una aceptación. Os aseguro que siempre aparco. Hasta en lugares de centro de Madrid, donde era casi imposible encontrar sitio. Me ha pasado de llegar y encontrar sitio a la primera. También nos sirve para desplazamientos. O bien porque llego con el tiempo justo, o bien porque no quiero encontrarme ningún inconveniente durante ese trayecto. Entonces, lo que hago es visualizar el trayecto. Lo encapsulo, ¿vale? Y una vez que lo tengo encapsulado, dibujo el chocurri encima. Y siento. Siempre se siente algo. Es como un... ¿Qué sí que va a suceder? Eso que yo digo que se siente, cada uno de vosotros lo vais a sentir de una forma diferente. Imaginaros si esto lo podemos usar en cosas pequeñitas. Lo que podemos hacer para cosas más grandes. Y estamos en un momento en el que tenemos que crear un mundo precioso. Porque lo que nos están poniendo por delante no quieren que sea tan bonito. De modo que todos tenemos herramientas para conseguir que este planeta sea un planeta mejor. Y que esta vida, para nosotros y para los que vienen detrás, sea una vida mejor también. Pónelo en práctica, me lo vais contando. No os olvidéis de ser felices porque hemos venido a ello. ¡Feliz camino! Namaste.